Conexión Talía Seguimos aquí en Conexión Talía y en esta edición de Conexión Navideña pues el regalo que les tengo a mis niñas, es un chico cosmo ¿Recuerdan aquella famosa foto de... ¿De quién, Pelón? De Bert Ray, ¿no? ¿Tú te acuerdas de esa foto? ¡Claro! Esa que escandalizó al mundo Bueno, pues esta es la versión mejorada, actualizada y muy cotizada en este momento y aquí en la línea tenemos a... ¡Carlo Cerro! Que está con nosotros aquí en Conexión Talía Eva Luna, mi corazón insiste, Perro Amor, entre muchas Carlos Ferro, ¿cómo estás, cariño? Muy bien, estoy muy contento de estar con ustedes en tu programa ¡Guau! Oye, qué bonita presentación, ¿eh? ¿Cuánto te debo? Un besote tronado me debo ¡Uy! Te mando tres si quieres ¡Qué rico! Órale, tres me gustan, tres me gustan Mi Carlitos Hermoso, ¿dónde estás? Ahorita estoy aquí en Miami y pues con una gran sorpresa hoy de hecho empiezo un proyecto nuevo todavía no te puedo decir exactamente qué es pero hoy es el comienzo de una nueva aventura entonces estoy un poco nervioso con eso pero muy contento porque es algo muy bueno No hombre, increíble, échale toda la caña y las ganas y tú mega puedes hacer todo eso pero hablando de mi corazón insiste cuéntanos, o sea, ¿este personaje marca un cambio en tu carrera? ¿Lo sientes así? Fíjate, puede que sí lo que fue Camilo Andrade en esa novela pues fue como un angelito ahora sí que sí lo veo yo creo que cada personaje que me han tocado han sido muy suertudos, ¿no? me los ha mandado Diosito y este en especial Camilo pues tuvo su torta bajo el brazo como decimos y se hizo una serie fíjate que le gustó tanto a la gente que se hizo una miniserie a la par de la novela de lo que fue la vida de Camilo, ¿no? una web novela como lo dice Telefondo y funcionó y fue todo un hitazo yo la verdad ni lo esperaba yo todavía soy de las personas que la gente me dice es que ya te lo tienes que creer o sea, ¿sabes lo que está pasando? y en realidad es que pues no yo lo veo muy, estoy muy tranquilo ¿qué te digo, Talia? soy bien normal, ¿no? Ajá, ajá, pero qué rico eso lo siente la gente que uno es accesible, relajado que no te lo tomas tan en serio que no te crees qué bueno, me encanta esa actitud yo quería que me dijeras o sea, ¿cómo fue que tú dijiste voy a ser actor? ¿cómo llegaste a la actuación? Ay, es una muy larga historia pero te la voy a resumir lo mara que pueda pues fue muy raro fíjate que siempre yo creo que desde chiquito uno nace con esto, ¿no? y desde chiquito siempre me encantó ser como el centro de atención entre mis papás y les hacía obras de teatro, ¿no? de niño y en realidad ahí te va lo raro a mí me encanta la ciencia y yo quería estudiar ingeniería genética todo lo contrario me encanta y un día pues ya estaba preparando todo para irme a estudiar a Alemania y un día dije no, ¿sabes qué mamá? perdóname pero yo creo que lo mío es contar cuentos entonces y se puso medio verde le costó trabajo asimilar el asunto pero dijo ok, ¿quieres hacer eso? pues vamos a estudiarle, ¿no? y en realidad yo estudié dirección y producción de cine y de ahí pues la vida me fue llevando y yo creo mucho en que la vida siempre te va a poner en donde uno debe estar y donde pertenece y M ahí, ¿no? la vida me fue llevando y me fue escogiendo y aquí estoy oye, y hablando de donde te va llevando la vida te llevó a los hombres más guapos del 2011 cuéntame la revista Cosmo a ver, cuéntanos Carlos porque estás ahí al lado iba obviamente iban a poner al pelón pero ya no ocupe, ¿no? pero bueno, estás al lado de yo sé que ibas a estar ahí yo sé que estabas ahí este, no, me dijeron tienes que ser el doble de alguien pero ahorita estoy como el triple de no sé quién como de Johnny Depp entonces por eso ya no pude estar no, pero estaba Johnny Depp ¿quién más estaba? Enrique Iglesias ajá Cristiano Ronaldo imagínate sí, había había bastante mira es que no sé qué decirte a mí me cayó por sorpresa eso de de la lista y en realidad pues estoy muy agradecido estoy muy contento yo la verdad pues no me considero sexy me considero normalito como dice mamá tú eres un feo valiente entonces prefiero ser una muy buena persona y un feo valiente como dice mamá que un sex symbol ¿no? yo lo veo así me encanta vamos a música vamos a una cancioncita y regresamos con más de Carlos Ferro así que no se vayan no se despeguen de Conexión Thalía hola que tal amigos de Conexión Thalía somos Alex Jorge y Lenas saludos amigos soy Yeri Diveri hola amigos de Conexión Thalía soy su amiga Pilar Montenegro les deseo muy feliz navidad y un prócero año nuevo que Dios los bendiga besos estamos de vuelta aquí en Conexión Thalía estamos hablando con Carlos Ferro oye cariño pero a ver tienes ya una nueva aventura ¿no? este la de y vuelvo a ti cuéntanos esta serie exacto fíjate que esta serie fue la que nació a la par del gusto de Camilo en la novela y vuelvo a ti lo que fue mi corazón insiste en Telemundo y nació esta serie como te decía antes yo nunca me imaginé que le fuera a gustar tanto a la gente de verdad que a la semana nos dijeron ¿sabes qué? se pasaba una vez por semana eso era lo más extraño ¿no? lo grandioso de esto es que era una vez por semana y gustó tanto 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 que cada semana nos iban diciendo ¿sabes qué? fue rompiendo récord estuvimos tantos hits esta próxima semana tuvimos tantos la siguiente entonces pues todo eso yo creo que se lo debo o sea pues se lo debo a la gente ¿no? y déjame te pregunto algo o sea tú trabajabas a la par de la telenovela esta serie extra o sea eran extractos de la misma telenovela no, no, no fue totalmente diferente y eso lo grabábamos lo filmábamos la serie los domingos y a veces los sábados y entre semana pues la novela ¿no? lunes a viernes la novela y sábados y domingos la serie oye, un poquito como Shrek que Butchia tiene su película ¿no? Carly, casi exacto como el gato con botas sí, se lo robó se lo robó se lo robó muy bien oye, guau de verdad de hecho hace poco ya está comentando eso y me lo está diciendo oye, esto es como el gato con botas el gato con botas oye, guapísimo el gato con botas super sexy ¿cómo no? y gracias mira, nada más las botas oye, Carlos y cuéntame una cosa ¿tienes algún plan para hacer algo en inglés? ay, de hecho sí es una de las cosas que viene el próximo año que estoy muy contento y muy agradecido de hecho fíjate que ya me había surgido el chance antes y la verdad yo para el inglés antes pues era muy complicado yo creo que todo latino tiene que romper esa barrera y ponerse las pilas con lo que es el idioma con lo que no es el inglés y antes yo decía no, ¿para qué el inglés? y me fueron surgiendo muchas oportunidades que dejé pasar y ahora pues me surgieron unas muy bonitas que yo creo no te puedo contar pero yo creo que el próximo año ya vas a saber y ahí están y estoy muy contento y algo nervioso con eso oye, ¿cómo va tu inglés? bien bien va a haber un examen aquí no, 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 no por favor yo no no te hagas ahí va ahí va ahí vamos ¿pero qué te daba miedo? ¿la estructura? ¿la gramática? ¿o la pronunciación? ¿o todo? todo yo creo que yo creo que el nervio de un nuevo idioma es la pena yo soy bien penoso ¿no? entonces el intentar y la pronunciación y que la gente como que te corrija o te critique yo creo que eso es el mayor miedo ¿no? primero es como agarrar la seguridad y después dar el salto entonces pues yo lo que hago lo estoy aplicando la de Antonio Bandera toda así ¿no? pura fonética y sonido y venga que venga ¿no? exacto vámonos muy bien no pues te va a ir muy bien ya estaremos ahí viendo qué es lo que lo que estás haciendo en inglés Carlos oye Carlos estamos celebrando este fin de semana lo que es Navidad y Nochebuena obviamente dinos ¿cuáles son las tradiciones? ¿qué es lo que normalmente acostumbras hacer? ah bueno normalmente pues siempre estoy yo con mi familia ¿no? y gracias a Dios vuelo a mi mamá y vuelo a mi hermana y ya se nos ha ido acostumbre estos últimos tres años de que estén la pasemos juntos y este y pues en familia que padre que padre que rico oye por cierto Carlos por ejemplo en el programa de este fin de semana hemos estado platicando con la gente ¿no? de cuál es su Navidad inolvidable ¿cuál es la que más recuerdas? ay la Navidad que más recuerdo yo creo fue un hace muchísimo tiempo que yo estuve durante un año que quería fíjate yo creo que tenía como ocho años quería un robot y a fuerza quería un robot y un robot y un robot y pues ¿dónde van a sacar un robot? imagínate o sea es imposible entonces este uno de mis tíos pues me hizo un robot se fue y soldó de lata le puso luces le puso todo lo que pudo y hizo un robot yo creo que eso es lo que más más recuerdo wow y todavía lo tienes al robot o no? sí de hecho todavía lo tengo lo tengo en México pero sí todavía lo tengo veis eso habla de lo hermoso que es este muchachito oye mi amor gracias muchísimas felicidades en este fin de año sigue con tus éxitos te queremos ver el año que viene y proyecto americano hablando inglés fonéticamente hablando inglés fonéticamente perfectamente oye mi amor ¿dónde te puedes seguir todas tus fans? ¿tienes un twitter? tengo twitter que es arroba ferro carlos y normalmente siempre estoy contestando todo por ahí ¿no? en el twitter que es una maravilla ¿cómo que por ahí estás contestando todo? oh bueno qué bárbaro me agarraste en curva no puede ser ay no hombre navidad chicos bueno entonces hay que dejarte querer perro carlos en twitter que se deja querer chavas así que vayan ahí que él se deja ir se deja ir todito ahí en perro carlos en twitter oye mi amor te mando muchos besos y un abrazo de navidad igualmente muchísimas gracias muchos besos abrazos feliz año nuevo feliz navidad bueno muchísimas gracias por todo cuídate mi amor nosotros seguimos aquí en conexión talía